Hola familia, bienvenidos al penúltimo video, al penúltimo domingo del año. Déjenme todos sus comentarios, también sus preguntas y sus sugerencias. Hoy vamos a estar disfrutando de un video que es bonito, además es uno de los más esperados porque voy a estar hablándoles de los colores, los amuletos, los cuarzos y también las cartas del tarot para el próximo año, para cada signo, es decir, para el 2024. Cuatro, cojan lápiz y papel para que apunten porque es muy importante que estemos preparados para un nuevo año que además va a ser muy significativo en todos los sentidos. En este video tienen toda la información para los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces y hay otros dos videos con los signos restantes. Así que vamos a empezar por Sagitario, un signo que está eternamente colectando conocimientos y que te lo puedes encontrar cruzando los mares e indagando en todos los escondites del universo. Y tu carta del tarot para ti es, mira, la rueda de la fortuna, Sagitario. Una carta que indica cambios favorables, buena suerte y también mucho éxito y suerte quizás en los juegos de azar. La carta representa el principio de la polaridad que nos lleva a enfrentar los cambios con valor, simboliza los ciclos de la vida y habla de nuevos inicios, de presagia, victorias. Sin embargo, debes recordar que nada viene servido, una bandeja de plata. Por eso, aunque el éxito toque a tu puerta, Sagitario, tienes que continuar luchando por él. La carta simboliza el trabajo duro y la dedicación, lo que indica que el éxito no va a ser fácil. Tienes que ganártelo, Sagitario, y para eso debes tomar las riendas de tu destino y prepararte para aprovechar todas las oportunidades que el año 2024 te va a regalar. Sagitario, tu color de la suerte para el 2024 es el naranja, un color que es súper alegre y además que te va a ayudar a liberarte de todas las emociones negativas. Cuando lo utilices, te va a hacer sentir seguro y también comprensivo con los defectos de las otras personas. El naranja es un color que estimula la mente, renueva las ilusiones y es antidepresivo. Es muy utilizado en el budismo ya que se asocia con el chakra sacral y se relaciona con la sexualidad, la creatividad y también con la pasión. El caballo es el amuleto de la suerte para ti, Sagitario, en el 2024. Los caballos se consideran símbolos de riqueza. En la antigüedad, los caballos eran regalados solamente a los emperadores o a los reyes porque son símbolos de triunfo y éxito. Los caballos significan poder, fuerza y coraje. Son símbolos de velocidad y también de perseverancia. Se asocian con elementos fuego al cual tú perteneces, representan libertad y el logro de los objetivos que requieren de fuerza. Puedes poner adornos con la figura de un caballo o varios si tú quieres en la sala de tu casa, en el estudio o en tu oficina y ahí los puedes poner en tu escritorio. Al ser considerado un amuleto para atraer el éxito Sagitario y la buena suerte, tiene que estar siempre cerca de ti. Tu cuarzo en la suerte Sagitario para el 2024 es la ágata. Un cuarzo con gran poder energético que transforma las energías negativas en positivas. Esta es una piedra que es buena también para las migrañas porque alivia todos los malestares que tienen que ver con la cabeza y también sirve para los dolores articulares. Es conocida como la piedra de la confianza, pero si la tienes cerca de ti, también te va a brindar riqueza y abundancia en todas las áreas de tu vida. A esta piedra se le asignan facultades para evadir las maldiciones y si tú la colocas debajo de tu almohada, no vas a tener ningún problema para dormir y vas a alejar todo ese estrés que tenemos por la noche cuando nos acostamos que empezamos a pensar en todas las cosas del día. En resumen, esta piedra va a actuar como un amuleto para que las cosas marchen bien y que obtengas prosperidad en un periodo corto de tiempo. Y para tomar ventaja de las cualidades de la protección de este cuarzo, siempre tienes que tenerla contigo. Capricornio, un signo representado por la cabra marina, un animal que es mitad cabra y la cola de un pez, un misterioso especímen que puede vivir lo mismo en la tierra que en el agua porque esto representa la capacidad de Capricornio para equilibrar su lógica con su intuición. Los enamorados es tu carta del tarot para el 2024 Capricornio. Esta carta simboliza el inicio de una relación o la profundización del vínculo con la pareja que tienes actualmente. Esta carta te va a exigir también que si tienes un problema o un conflicto que tomes una decisión o que prestes atención porque quizás las cosas que a ti te parecen negativas no sean tan malas como parecen. A lo mejor son bendiciones disfrazadas. El mensaje de esta carta para ti es que vas a tener muchas oportunidades que te van a ayudar a crear aperturas económicas que no hagas las cosas tampoco solamente pensando en ti y que siempre pienses en quienes están involucrados y que la peor decisión Capricornio es la que nunca se toma. Tu color va a ser el magenta, un color que se conoce también como fucha porque es el color de dicha flor, es el color de tu suerte. Así que cuando tú te sientas desanimadito, preocupado o frustrado el color magenta te va a sacar de ese sentimiento tan oscuro y va a levantar tu espíritu. Este color durante siglos ha estado asociado a la espiritualidad. Es un color, por supuesto, espiritual, pero que también tiene alusiones prácticas y se asocia con la compasión y la bondad. El color magenta se relaciona con el sentido práctico de la vida y por supuesto que es una mezcla del color rojo con el azul incluye entonces pasión que tiene que ver con el rojo y el equilibrio del azul. Indegablemente este es un color que te va a traer mucha armonía y también sus vibraciones van a reforzar tus vínculos con el propósito que tú tienes en la vida. Capricornio, tu amuleto de la suerte para el 2024 es una espada, un amuleto que te va a dar mucha protección contra tus enemigos y que también lo puedes utilizar contra la envidia y contra los malos ojos ya que tiene un gran poder para proteger de cualquier mal que nos deseen las personas envidiosas. La espada absorbe las malas energías de modo que si tú la llevas encima tu salud va a estar siempre en buenas manos además de que va a alejar toda la negatividad que está a tu alrededor. Tu cuarzo de la suerte capricornio para el 2024 es la florita. Esta es una piedra que te va a ayudar con cualquier inestabilidad mental que tengas también te puede ayudar en las reconciliaciones y también te va a permitir ver con claridad las verdades que se esconden detrás de las máscaras de muchísimas personas. Te va a facilitar tu bienestar intelectual y es una piedra que ayuda a purificar el aura. Acuario, el signo más progresista del Zodíaco un signo que cree en la justicia y la equidad y además un signo que es tremendo pensador lo mismo social que político. Tu carta, mira qué linda es tu carta El Mago Esta carta indica Acuario que ha llegado el momento de que seas creativo y avances con coraje es una carta súper positiva a mí me encanta esta carta señala que los cielos están de acuerdo con tus deseos El Mago te va a empujar a actuar de forma inmediata porque los milagros pueden suceder si tú estás dispuesto a aceptar la responsabilidad y se reconoce que eres poderoso y puedes cambiar tu destino Están creadas todas las circunstancias para proceder Acuario tienes todos los elementos para actuar cuentas con todo el potencial con todas las posibilidades El Mago te recuerda que la magia del amor está presente a diario Acuario y que puedes manifestar tus deseos por medio de tu poder mental siendo inteligente y también habilidoso El mensaje de esta carta Acuario es que vas a poder hacer realidad todos tus sueños y también todos tus proyectos y que las ideas que tengas las vas a llevar a cabo con éxito siempre y cuando confíes en ti mismo anuncia crecimiento y que vas a tener un negocio propio Si estás soltero también probablemente vas a conocer a alguien nuevo El 2024 es un buen año para salir a conocer personas nuevas y para olvidarte de las personas que te hicieron daño en el amor Acuario y para los que tienen pareja es decir, para los que tienen una relación estable indica que la relación se va a volver más profunda y que van a disfrutar muchísimo su relación de pareja Acuario, tu color para el 2024 de la suerte va a ser el blanco un color que es el más puro de todos porque representa la pureza y además un color que aporta paz y te va a ayudar a limpiar todas esas emociones y todos esos pensamientos negativos Si tú necesitas tiempo y espacio en tu vida porque te sientes atormentado bueno, pues el blanco es el color que puede hacerte sentir más libre y que te va a hacer olvidar de todas esas presiones Desde el punto de vista espiritual el color blanco es el color de la sanación de la protección y de la calma Es el color más utilizado para curar bloqueos emocionales porque posee ese efecto purificador y regenerador del cuerpo y de la mente por eso lo puedes utilizar para reducir el estrés o la ansiedad si es que la tienes y mejora la calidad del sueño Tu amuleto es la Cruz de Caravaca Ese es tu amuleto para el 2024 Este es un amuleto súper antiguo pero que ofrece muchísima protección Su simbología es súper profunda y reside en su historia en su aspecto y en su forma Esta cruz proyecta un poder protector por eso sirve como protección contra las malas energías sobre todo las que existen a nuestro alrededor Su poder se convirtió en el elemento clave en rituales de exorcismo ya que solo su presencia es capaz de expulsar cualquier entidad oscura Este amuleto acuario te va a proteger te va a dar prosperidad y también lo puedes utilizar para recuperar tu pareja y te puede ayudar a equilibrar tu vida atrayendo la buena suerte Tu cuarzo de la suerte acuario es la Oxidiana Un cuarzo súper poderoso que consolida las energías y expone a la luz todos los aspectos oscuros de una persona Es un cuarzo mágico pero además divino que se conoce por el nombre de Terciopelo Negro Siendo espectacular contra la incertidumbre y contra todos los bloqueos mentales ya que absorbe las energías negativas Con esta piedra vas a poder afrontar cualquier circunstancia con valentía Pisces, el último signo del Zodiaco y por eso ha acumulado todas las lecciones experimentadas por los 11 signos anteriores Mira, el ermitaño es tu carta del tarot para el 2024 Esta es una invitación a preguntarte y a buscar respuestas ¿Sabes dónde? En tu interior Esta es la carta de aquellos que no tienen miedo a explorar la parte más profunda de su realidad Muestra a los maestros y a los que están en busca de esos maestros Por eso te invita Pisces a encontrar respuestas en el silencio y en la soledad Es la carta de la búsqueda pero sobre todo de la búsqueda interior Enseña la necesidad Pisces de que te tienes que tomar un tiempo para ti mismo para que puedas pensar y sumergirte en tu interior porque solamente de adentro es donde están las respuestas correctas las respuestas que provienen de la sabiduría El mensaje de la carta es que no es el momento de actuar es decir, no es el año de actuar impulsivamente sino de dedicar tiempo a pensar en las cosas con mucha calma Sugiere Pisces que necesitas desarrollar tu espíritu a través de una profunda introspección y que tienes que encontrar tu propia luz y hacer tu propio camino Quédate solo o asóciate solamente con quienes estén en sintonía con tu momento No desperdicies tiempo y energía con alguien que no está en sintonía contigo Además, esta carta anuncia un cambio Va a ser un proceso complicado pero va a tener un final positivo Es decir, estás en un periodo de transición pero vas a descubrir muchas verdades Tu color es el plateado Ese es tu color de la suerte Pisces Es el color de la luna la cual siempre está cambiando pero el color plateado armoniza y es un color que ayuda a limpiarnos interiormente Representa la divinidad y tiene una energía que puede ayudarte y es un color que es súper versátil y se utiliza para crear equilibrio y armonía Este color Pisces te va a ayudar a conectar con tu intuición y además va a traer muchísima abundancia a tu vida El color plateado te recuerda Pisces que tú eres un ser espiritual y además te va a ayudar a lo que tú necesitas a encontrar un propósito en tu vida Pisces ¿Tú sabes cuál es tu amuleto? La herradura Uno de los amuletos más antiguos de la historia Un verdadero símbolo mágico y además tremendo talismán Desde la antigua Grecia las herraduras han sido consideradas poderosas porque protegían del mal y atraían la buena suerte Su forma evoca la luna creciente por eso simboliza la fertilidad y también la prosperidad Si tú quieres tener buena suerte bueno la tienes que poner boca abajo por el contrario si estás buscando protección la tienes que poner boca arriba Su poder es ayudar a disipar las dudas y por supuesto atraer la buena fortuna así que búscate una herradura La matista es tu cuarzo esta es una piedra súper protectora que te va a ayudar a desarrollar tu tercer ojo pero además te va a ayudar a calmar la ira y a destruir cualquier emoción negativa porque anula el caos mental se utiliza para reducir el estrés y también la ansiedad y cambia que calma cualquier tormenta emocional La matista definitivamente es un amuleto muy eficiente que te va a proteger y si lo usas créeme que vas a estar mira preparado para enfrentar cualquier peligro hasta aquí el video recuerden que los otros signos están en los otros videos tienen el mismo título feliz navidad para todos disfruten que cojan muchos regalos que coman muchísimo pero lo más importante es que nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes lo más importante Gracias.